Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado a ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro Evangelio. No es que exista otro Evangelio, lo que pasa es que hay muchos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el Evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un Evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito, si alguno les predica un Evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio predicado por mí, no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos, todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás, se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible, la alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces tomando la palabra dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon, dejándolo apenas con vida. Bajaba por aquel camino un sacerdote que viéndole pasó de largo. Asimismo un levita que pasaba por aquel sitio, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, llegó hasta él y al verle se llenó de compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, tomando dos denarios, se los dio al mesonero y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó, el que tuvo misericordia de él, y Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones?